en la historia argentina. Mujeres de la historia argentina que han quedado en la memoria y en el corazón de los argentinos serán homenajeadas en Maipú. Son ellas María José Coni, Ayelén Arroyo, Julieta González, Janet Zapata, Marina Menegazzo, Deolinda Tropan, Daniela Ayelén Núñez, Natalia Prieto, Claudia Arias, Marta Ortiz, Marina Vedia Durán, Alejandra Yanko. Mujeres a las que se les rendirá homenaje en el marco del segundo Encuentro de Actividades Culturales. Durante el homenaje se podrán disfrutar las obras de la artista plástica Ruth Hansen, acompañadas de las voces de las cantantes Celia Aubone, Laura Paez, Pamela Luna, Alejandra Marengo, Liliana Herrera y Karina Paez. Asimismo se realizará una disertación y compaginación audiovisual a cargo de Mabel Ruiz, con la colaboración de Miriam Arenas, con el acompañamiento pianístico del maestro Fernando Ballesteros y de Javier Ibáñez en percusión.